No estás solo, alguien te sigue, está oscuro, no sabes quién es En las sombras, medianoche, estás seguro que la ves Como magia aparece, voces se llaman, te jalan, te siguen Finalmente no hay escape, no es sueño, no te despiertas ¿Dónde está? Búscala, la bruja de San Martín 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 Madrugada se presenta, quieres dejarla pero no te deja Tienes miedo, desorientado, está bella pero peligrosa Labios rojos, pelo negro, vestido largo con lazos rojos Imaginaria, iluminada, seductiva y misteriosa ¿Dónde está? Búscala, la bruja de San Martín 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 Música ¿Dónde está? Búscala, la bruja de San Martín ¿Dónde está? Búscala, la bruja de San Martín ¿Dónde está? Búscala, aparece la brúa de San Mar ¿Dónde está? Búscala, camínalo por las calles ¿Dónde está? Búscala, la brúa de San Mar ¿Dónde está? Caminando